Buenos días, hoy nos encontramos en el IPED porque estamos haciendo la presentación de las listas para el Centro de Estudiantes, como todos los años se renueva y este año contamos con dos listas, la lista número uno que preside Fernando Meirone y la lista número dos queda como candidata para presidenta, Brendan Tibero. Las elecciones se van a llevar a cabo el día 8 de septiembre, día viernes, en dos turnos, mañana y tarde y el cierre de campaña es el día 6 de septiembre. Hasta ese día los chicos van a hacer la campaña aquí dentro del colegio con los métodos que ellos consideren necesarios. Las listas están integradas por alumnos de cuarto y quinto año de las dos especialidades. Votan alumnos desde primer año hasta séptimo año. La junta electoral está conformada por alumnos de séptimo año. Los profesores no votan porque, como van a representar a los estudiantes, los únicos que están para votar son los estudiantes, que van a ser representados por alguna de estas dos listas. Buenos días, nosotros somos alumnos de quinto año B, conformamos la lista número dos y tenemos como presidenta Brendan Tibero, vicepresidenta Valentina Varela, secretaria de Finanzas Rodríguez Mérani y suplente Mercedes Heredia, secretaria de Actas Vera Marcia, suplentes Araceli González, secretaria de Bienestar Estudiantil Ferreira Rocío, suplente Varaluz y secretaria de Prensa y Difusión Candela Graciana. Ahora mi compañera Brenda les va a leer algunas de las propuestas. Bueno, algunas de nuestras propuestas son incorporar comida saludable en el kiosco que ya tenemos en el colegio, organizar la fiesta del estudiante incluyendo jornadas de deporte, incorporar handball a las jornadas recreativas llevadas a cabo en otros lugares, incorporación de percheros en las aulas, reparación de mesas en las aulas, teniendo llave cada tres alumnos, colocación de plantines en los espacios verdes, colocar aros de básquet en el patio, construcción de mesas y sillas en el patio, organizar la limpieza del patio una vez al mes por curso, representar a los alumnos ante el Consejo Escolar de Convivencia, ante el equipo directivo y cuerpo docente, colaborar con la Asociación Cooperadora en los eventos de recuperación de fondos, presentar el total de los estudiantes en la comunidad local. Y bueno, nuestra propuesta más fuerte es la construcción de una nueva biblioteca y sala de estudio en la aula del Zoom, con más computadoras para que puedan ser utilizadas individual o grupalmente para los alumnos que no pueden hacerlas en su casa. Bueno, pensamos nosotros que es importante que voten en la lista 2 para la organización y refacción del colegio, para el bienestar de los estudiantes, y pensamos que nosotros los podemos representar de la mejor manera ante los profesores y todos, llevándole la problemática que tenga cada curso. Buenos días, nosotros somos los representantes de la lista número 1. ¿Quién les habla? Soy Walter Hernández, soy el vicepresidente de cuarto A. Y estoy representando a la lista número 1. Está conformado por el presidente Meirón Fernando, bueno, el vicepresidente soy yo, secretario Losa Thalía, es el secretario de acta, la prensa y difusión, Tisera Nicolás, finanza y economía, Arce Sabrina, los suplentes son Perrone Francisco, Gallardo Gastón, Mancilla Federico y área de deporte, Arón Garay y Moyano Marisol. Bueno, la propuesta de mi lista es representar a los compañeros, alumnos y alumnos del consejo escolar de convivencia, el equipo directivo y el concurso de docentes, colaborar con la asociación cooperadora en los eventos de recaudación de fondos u otros, representar al total alumnado en la comunidad local, kioscos saludables que ya se están haciendo también, hay varias de frutas también, papel, licción y cruzbaño, marcar las líneas del playón porque se están desgastando y como tenemos que jugar, no sabemos si afuera o adentro, un canche de fútbol que los chicos piden jugar el fútbol, también no necesariamente se golpean mucho sino en el pasto, colocar mesas y bancos en el patio para los chicos de cuarto y quinto, arreglar los almarios y colocar los candados, hay chicos que se llevan el tablero a su casa y lo traen a la vez, para no llevárselo, que lo dejen encerrado ahí guardado, cosas el día que tengan un dibujo técnico, lo usan, cambiar los caños de las cortinas, se llevan los caños de las cortinas porque están dos lados y las cortinas ya hay veces que se caen, comprar los elementos de gimnasia, como dijimos en la lista, comprar elementos geométricos porque hay chicos que no tienen para comprar las cosas y acá del colegio le podemos portar ayudándolos, comprar los elementos para el botiquín porque se pueden golpear o pueden cortar algo para tenerlos. Bueno, sería muy importante botar la lista 1 por un cambio de colegio, por el día que algunos chicos vienen de otro lado y para que vean avanzado como se está avanzando el colegio y quedan asombrados.